para irnos a Yucatán, porque continúa la búsqueda de los pescadores desaparecidos tras el paso del huracán Milton. Flor Castillo, nos tienes más información, me enlazo contigo. ¿Qué tal, Cristal? Buenas tardes, te saludo desde el puerto de altura aquí en Progreso, donde te comento que continúa la búsqueda de esta embarcación que aún no se tiene reporte, que es el Alcón 1. Esto después de que lamentablemente el día de ayer el Pelluzca se encontrara volteado con un tripulante a bordo. En el caso del Alcón 1, los familiares piden que ojalá pronto aparezcan los tripulantes. Escuchemos. Y sí pedimos que nos apoyen en esa parte que nos apoyen y tengan un poquito más de preocupancia, son seres humanos, ¿va? Y pues no sabemos al igual lo que pasó con este muchacho, ¿qué pasó ayer? Que fue una indigencia de ellos. Y tras el paso del huracán Milton, esto es lo que está ocurriendo aquí en Yucatán, así que vamos a esperar qué dicen las autoridades, la marina, acerca de esta embarcación Alcón 1, que todavía continúa pues a la deriva, se desconoce dónde se encuentran así como sus tripulantes, así que estaremos muy pendientes del caso de los pescadores extraviados aquí en Yucatán. Yo regreso contigo, buenas tardes.